Las acciones cerraron con leves pérdidas en Wall Street porque los inversionistas aprovecharon la sesión para digerir una serie de resultados dispares en cuidado de la salud y tecnología un día antes del reporte mensual de empleo. Por su parte, la Bolsa de Santiago también terminó este jueves con una leve baja, siguiendo con la caída de la acción de CMPC, que volvió a cerrar con pérdidas luego de que se conociera su participación en la colusión del mercado del papel tissue. El dólar cerró este jueves con una importante alza en su paridad frente al peso, pese al sorpresivo dato de Masec, publicado por el Banco Central, que estuvo por encima de las proyecciones del mercado. Los precios del cobre se hundieron a su menor nivel en un mes, sumándose a la serie de metales básicos que también retrocedieron ante la perspectiva de un alza de tasas de interés en Estados Unidos. Y debido a la preocupación por los excedentes, el petróleo volvió a cerrar a la baja.